Manu Semedo 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 For when you lose Oh, hello, mellow, hola Hello, mellow, hola Rami, me tem que esprasas galame Esso papo que me tem espras Rami de boi, o neboi de meu Jaluz é cê Jaluz, jaluz, jalim cê cê Cô de a manha rica mê Por o que as moreng a ti Por o que as moreng a ti Por o que as moreng a ti Masi masi nandje A Pigeon je t'envié A Libreville je t'envié Mais ma Paris je t'envié Où t'es choisi patissa 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 Evoa, y brasileño, y me pensaba, me era só mío Me promete, me que se tiña, secreto, entre nos, evoa, y brasileño Evoa, y brasileño, y me pensaba, me era só mío Me promete, me que se tiña, secreto, entre nos, evoa, y confiar En tu palabra, yele, 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 yele Vamos a confiar, en tu palabra Se amor que eu fosse cego, nunca compreendia, nunca aceitava, todo bujogo Se amor que eu fosse cego, tamé, nunca aceitava, todo bujogo Se amor que eu fosse cego, tamé, cataranjaba, todo bujogo Tamunca sabe, kuseki moja na bojogo Se amor que eu fosse cego, tamé, cataranjaba, todo bujogo Tamunca sabe, kuseki moja na bojogo Manu Celedo Tres que, jocando, cataranjaba, mas que empeleza na te, que acabo Tres que, jocando, cataranjaba, mas que empeleza na te, que acabo Kuseki moja na te, que anteri, moja na te, que acabo, atrapaljaba, mas que empeleza na te, que acabo Tres que, jocando, pibu La, 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 ay, 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 do it to me one more time. La, 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 ay, ay, do it to me one more time. La, 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 ay, do it to me one more time. La, 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 la ¡Gracias! 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 Brían amas y sufredora sin amor que imparse mas sin amor que te lleva a comprar Criada más y sofrer ahora Sin amor es quien pase, pero sin amor que te ha comprado Y sin querer, isolada Servida que así Servida Y sin querer, isolada Servida que así Achiqui To all my people, story me love with you in the house Don't need to represent, yeah, que sona a corazón En los que los, los patrullos y a poco Y más la escuela patrullos Yes and me, this is Felipe Coming back with my voice Los patrullos y a poco Todo día deitar, donde imagina a mansa anda Na culpa de mi cuerpo descubre Calor de mi pecho, en movimiento de mi andar Brotando suor, en trocas y beijo A procura de prazer, satisfaz y mi deseo Ebo que mi deusa, sorpresa encantada Y angretona en el lado, para no vivir de junio Bien para mí, no voy hoy a por el sol Embalarme las cuestiones Y aquí es un caso, que cabe por acaso Apesar de tener que fracaso en Santa Job Siempre que él pasa, para mi amor que cae en embarazo Por eso, todo día, todo hora, en Santa Hora Que para chorar en mi pecho Mesa por un instante, para morir Fica distante de bo Es un cosa masacrante, por tener un prisionero Va a longe de la prisión Es sobre amor, en la corazón Y a baby, y a lady, da un chato Que es para hacer nuestro mal Baby, que por hacer me sofrer Que adoro a mi pecho Baby, que por hacer me sofrer Que adoro a mi pecho Estaba en el salón Migo solo y donta yo De solución Para mi situación Casta de un minca saccune Só para morir Es porque en mi vida, por tener un sincera Tenta hacer mal Si, por caramba, arma Tenta importar Mamita, tabo, todo lo que creer Tenta hacer mal Si, por caramba, arma Tenta importar Mamita, rabo, todo lo que creer Todo día de estar No te imagino, a mansa anda Na curva de mi cuerpo Descubrir calor de mi pecho No movimiento de mi andar Brotar no suor E na trocas de beijo A procura de prazer Satisfaz en mi desejo Ebo que en mi deusa Surpresa encantar Ya no que estoy en el lado Para no vivir de tu Estar muy bien para mi No voy a otra por el sol Embalar mi expresión Mi expresión Que te papá Dele es un caso Que cabe por acaso A pesar de tener un fracaso Intenta siempre Yo vi que el paso Para mi amor Que cae en el embarazo Por eso No voy a otra por el sol Que te papá No voy a otra por el sol Que te papá No voy a otra por el sol Launta en mi deusa No voy a otra por el sol No voy a otra por el sol Que te papá No voy a otra por el sol No voy a otra por el sol No voy a otra por el sol Ya no voy a otra por el sol Sentimiento especial ¡Suscríbete al canal! 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 Que cuenta sin ti, es verdad de ti Fui amor sin ti, nunca te envergonhe de ser Tudo que cuenta sin ti Si todo que cuenta sin ti, es verdad de ti Mi deja ficar logo che hay de voluntad Si todo que cuenta sin ti, es verdad de ti Mi deja ficar logo che hay de voluntad Es verdad de ti, fui amor sin ti, nunca te envergonhe de ser Tudo que cuenta sin ti, es verdad de ti Fui amor sin ti, nunca te envergonhe de ser Tudo que cuenta sin ti Manu se medo Amor sabe de mi sentimento E das paixão que te empapó Amor sabe de mi sentimento Amor sabe de mi sentimento E das paixão que te empapó Amor sempre, sempre vou mostrar Imagina a boca está pronto Quê quando é o espaço, quando é o tempo, eu vou pensar Oh, pandabu tembu, pabu pesa Oh, baby, pandabu tembu, yeah Oh, ninda abutulut tembu, baby, pabu pesa Pabu toma bu decisão, papu bem flam Por favor, pela morte tem, por favor Cabo serigo instantá, pensa um pouco na mim E na no, se vou bem flam Se vou te duvidar, vou flam Se vou te amar, não me sabe Porque tomo decisão Uma batilha com boa resposta Por sinceridade Mas se me tira assim De que viver em verdade Que bela vida me pôde tirar Cheio de felicidade Liberdade e amor Se vou te amar pra mim Que vida bela me pôde tirar Yeah, yeah Se vou te amar pra mim Oh, baby Que vida bela me pôde tirar Oh, baby Se vou te amar pra mim Que vida bela me pôde tirar Oh, baby Se vou te amar pra mim Oh, baby Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá 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 Amém Amém ¡Suscríbete al canal! 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 Quoto ira Quoto ira Quoto ira Quoto irá Quoto ira Quoto ira Pasapura De estar Tapura Mintada Tatatazota Pasapura De estar Tapura por favor Yo te inventará Métro pa curar el amor Tonto anda triste, corazón va de gato Va a esperar un día, volta a cruzar el camino Siempre va a vivir mi sol, sin que alguien concreta Chamba, descansa en paz, voy a chamba, chamba, chamba Tú me ves con llorar mi sol, tú me ves con gritar o no Tú me ves con llorar mi sol, tú me ves con gritar o no Si no te culpa de amar todo así Con la que sentencia, con la que castiga De un corazón apaixonado Son te culpa de amar todo así Con la que sentencia, con la que castiga De un corazón apaixonado De un, de un corazón apaixonado ¡Ah, chiqui! ¡Ay, ay, ay! Yes, you say Susie, voy a un favor, voy a un amor Un beijo para sentir mi amor, voy a alegrar mi corazón Susie, Susie, voy a un amor, voy a irme Susie, voy a estar en mi cabeza, que brindan en el mundo Oh, oh, oh Voy a un amor, voy a irme a un vida Venga, te voy a un amor, voy a irme Voy a un amor, voy a irme a un amor Si voy a un arme, voy a irme No, a Susie se puede, cada día estoy firmando amor, pago, me sirvo frente a nadie, toque tu mi inspiración, pago, me sirve tu una vida, pago, me puede ser un verón. No, a mí no sabe, no es amor, pago, me sirve tu una vida, 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 pago Suzy, Suzy Suzy, Suzy Suzy, Suzy Suzy, Suzy Suzy, Suzy Suzy, Suzy 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!